Y él dijo que por ser mujer no debía y no podía entrar. Hace unos días, Poncho de Nigris reveló que Sergio Mayer había sido excluido de Televisa y por ende él no podía ni mencionarlo, ya que quería evitar conflictos con la cadena televisiva. Ahora, el exintegrante de Garibaldi ha respondido de manera enérgica calificando de misógino a su excompañero del Team Infierno. Actualmente, Poncho de Nigris se encuentra inmerso en una fuerte controversia, ya que algunos internautas sugieren que hay problemas conyugales en su matrimonio con Marcela Mistral, a pesar de que ambos nieguen dichas afirmaciones. No obstante, la controversia fue aprovechada por Mayer para lanzar otro ataque contra Poncho de Nigris al afirmar que la influencia regiomontano le prohibió a su esposa participar en la Casa de los Famosos por ser mujer. Sin embargo, no proporcionó muchos detalles al respecto sobre si Marcela había sido invitada a la misma temporada que su esposo Poncho de Nigris. Sobre si la trata mal, no lo sé. No puedo hacer afirmaciones tan graves. Me parece algo muy delicado. Lo que sí sé es que, en parte debido a su misoginia, a ella la invitaron a participar en la Casa de los Famosos, pero él dijo que por ser mujer no podía ni debía hacerlo. Declaró Sergio Mayer durante una transmisión en vivo. Además, destacó que Marcela Mistral es una persona que irradia luz propia, recordando que parte del éxito del Team Infierno se debió a ella, ya que los apoyó desde afuera, incluso con el lanzamiento de su propia canción. También sugirió que la negativa de Poncho de Nigris podría haber sido motivada por celos ante el resplandor de su esposa, ya que no habría estado contento con que ella tuviera tanto protagonismo en la edición de la Casa de los Famosos. Finalmente, las declaraciones de Mayer provocaron una serie de reacciones y críticas contra Poncho de Nigris, ya que algunos usuarios opinan que apaga el brillo de su esposa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Poncho de Nigris prohibió a su esposa participar en la Casa de los Famosos por celos? A continuación, Wendy Guevara, responsable de pagar un millón de pesos por daños al vehículo involucrado. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias por ver el video!